Amigos de Entérese, han sido más de 5 años de tener el eco de las dichosas mañaneras, 5 años de que el cenobita tabasqueño ha tratado de inculcar la idea de inclusión en este nuevo rol político llamada cuarta transformación, 5 años de que la oposición ha sido denominada comensal de la democracia comparada con un parásito, 5 años en la que le ha demandado una regresión en su criterio, exponiéndola a la incapacidad de poder enmendarla, de poder sostener la existencia de una democracia libre. López Obrador pretende mantener el efrebismo como una de las principales corrientes del tradicionalismo político que se opone a la aceptación de la libertad democrática y la laicización política impuesta por el presidente Juárez. El análisis del tema como ciencia política se lo dejo a mis colegas Marcos Pineda Godoy y Daniel Adame Osorio. Ellos con su expertiz podrán definir el origen y destino de esos neoprotocolos que más bien son, para mí, retro por protocolos. En aras del cambio a la cuarta transformación hemos sido testigos de la demolición, de la destrucción y de la desaparición de viejas instituciones autónomas de nuestro país. Instituciones que lejos de haber sido limpiadas, profesionalizadas, refundadas y reforzadas en su autonomía, fueron vejadas, capturadas, intimidadas y obligadas a alinearse a seguir reglas de operación nada deseables. Normativa dictada desde arriba, pretendiendo su negación de ser, borrando una posible misión fundamental de cumplir caprichos de los exmandatarios nacionales o en apoyo partidista, al igual que sucede en el actual retro gobierno. Instituciones con cuates que llegaron ahí por cuotas políticas, igual que llegó al séquito de corruptos colaboradores de Andrés Manuel López Obrador, Ignacio Ovalle Fernández, a Segalmex, y que engañando en conjunto al ingenuo, ingenuo entrecomillado presidente, cometieran la estafa gubernamental más grande de la historia de la cuarta T, más de 15 mil millones de pesos. Solo a él se le acusa por un desfalco de 8.636 millones de pesos durante su gestión en 2020, y hoy goza de la impunidad macuspana, moviéndose en otra área que le brinde protección innecesaria, ya que AMLO tiene palabra y no lo tocará. La destructiva propuesta de López Obrador ha generado un debate entre quienes consideran que los organismos autónomos son necesarios para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, así como ser contrapeso al poder totalitario en el Ejecutivo. Los defensores de los organismos autónomos, los conservadores, según el luterano tabasqueño, argumentan que son fundamentales para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer cómo funciona el gobierno y para evitar que Andrés Manuel, la familia presidencial, los funcionarios afines y comparsas, amigos, cuates, la multimedia Sedena, la dirigencia de Morena y músicos que lo acompañan, abusen de su poder. Señalan que la reforma del Ejecutivo Federal podría continuar con una mayor corrupción y una disminución de la transparencia en el país, de acuerdo con lo planteado en el segundo piso de la emperatriz Claudia, pretendiendo emular al emperador romano, su tocayo, trayendo una paz relativa a México, no a Roma, con la restauración del Estado de Derecho. El presidente Andrés Manuel López Obrador argumenta que los organismos autónomos son una forma de corrupción institucionalizada. Comparto el criterio, pero lo que no dice que, con su desaparición, el vicio se transforma y se continúa, lo hacen invisible, lo camuflan al no existir normas e instituciones que auditen las obras y actos de la Cuarta T. El próximo 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Poder Legislativo un paquete de iniciativas de reforma en las que incluyen propuestas para modificar el sistema de pensiones, impulsar que el salario mínimo tenga un incremento superior al Instituto Federal de Telecomunicaciones y al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, además de elegir con voto directo a los jueces magistrados y a los ministros del Poder Judicial, trasladar el Ejército al control de la Guardia Nacional, que ningún funcionario gane más que el presidente, transformar el Instituto Nacional Electoral, elegir a consejeros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con el presidente, la eliminación de órganos autónomos permitiría al gobierno obtener recursos para destinarlos al sistema de pensiones para garantizar que los trabajadores adscritos al Seguro Social y al Issste puedan recibir en su jubilación el 100% de su último empleo al finalizar su vida laboral, lo que no repruebo, pero que si lo hubiesen planeado bien, habrían encontrado la forma de modificar la estructura orgánica y presupuestal de muchos organismos y la eliminación de aquellos que no refrenden su existencia. Ante la necesidad de recursos para financiar las pensiones, el gobierno necesita un fondo. Entonces, a ver cómo le hacemos, a ver cómo le hacemos, dijo AMLO. Vaya expresión que demuestra su taradez financiera. A ver de dónde sale. Ahora el gobierno es el que se tiene que apretar el cinturón, indicó el olvidadizo mandatario. ¿Para qué malgastó miles de millones de pesos en faraónicas obras inoperantes, innecesarias, contaminantes, atentatorias al medio ambiente ambiental, perdón, al medio ambiental, monumentales elefantes sucios no blancos que quedarán para la posteridad? ¿Qué ofrecen los cenobitas? La idea que cambia en la nueva película es que los cenobitas ofrecen a sus víctimas una experiencia de dolor y placer extremos que suele terminar en una muerte horrible. Aquí plantean dicha experiencia como una suerte de castigo o deseo terrible a su lado. O sea, la cenobita cuarta transformación nos ofrece una reforma que nos dolerá, pero a la vez nos gustará. Una mancha más al tigre. Ayer, el estado de Morelos se colocó en primer lugar nacional en homicidios dolosos con 10 casos. Cuauhtémoc Blanco Bravo, con cinco años de un gobierno ineficaz, hace eco al humanismo de Claudia, presumido la semana pasada en su discurso de cierre de precampaña. Camarañero, ahí la llevas, güey. Amigos, les dejo como siempre un saludo con mucho afecto.